El inicio de la primavera del 2020 en Nueva York fue triste y sombrío. La pandemia se expandió por todos los rincones, llevándose miles y miles de vidas y golpeando cada rincón de la ciudad, especialmente a las comunidades latinas. Para finales del 2020, tan solo en el estado de Nueva York, el COVID había cegado la vida de 37,983 personas. Una verdadera guerra por la vida se libró en la Gran Manzana, afortunadamente los héroes de la salud estaban ahí, luchando sin descanso, salvando vidas. Entre ellos, una latina, la doctora Denise Núñez. Somos latinas, trabajando duro para ustedes. La doctora Núñez, especializada en pediatría de cuidados intensivos, lleva muchos años trabajando para mejorar la salud de la comunidad latina en el Bronx, pero su dedicación a su comunidad no solo se limita a la salud, sino también a impulsar a los niños y jóvenes del Bronx para que se conviertan en líderes. Valorar a todas las personas, a su madre, a su padre. Su lucha incansable durante el COVID y su compromiso con las nuevas generaciones la colocaron en este nuevo año como una de las 25 mujeres más poderosas de la revista People en español. ¡Juntos somos fuertes! Poderosa e inspiradora, así es. Esta doctora de raíces dominicanas, que gracias a su trabajo y compromiso con su comunidad, pone muy en alto el nombre de las latinas. ¡Qué labor la de los verdaderos héroes, ellos, los de la pandemia! Le doy la bienvenida a la doctora Denise Núñez, que nos acompaña vía Skype. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Ay, bueno, yo estoy emocionada de conocer héroes de verdad. No tengo que conocer a la Wonder Woman, aquí hay una. Doctora, vamos a hablar de algo que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué las comunidades latinas fueron de las más afectadas en esta pandemia allá en Nueva York? Sí, fuimos los más afectados, los que más nos enfermamos y los que más fallecieron. Y muchísimas causas. Una es el nivel de cómo vivimos, cómo estamos viviendo en nuestros hogares. También nos expusimos bastante en los trabajos. Somos los latinos los que, lo que estamos en la calle, lo que llevamos la comida, lo que estamos limpiando en diferentes lugares. Estamos más expuestos que todas las demás, más comunidades. O sea, que eso afectó bastante el nivel de grado de infectividad en nosotros los latinos aquí. Dígame, cuando estudiaba su carrera y sabía que se iba a dedicar a ayudar a la salud de la gente, ¿estaba preparada para esto que vivió, para estar dentro de una crisis de salud de este tamaño? Bueno, como desde que comencé, claro, nunca estaba, nadie estuvo preparado para lo que pasamos. Porque fuimos de recibir, no sé, o de que se nos murieran tres pacientes a la semana y recibí dos o tres al día, recibí 30 pacientes en horas. O sea, fue un cambio exageradamente de que todos tuvimos que acoplarnos, trabajar y no pensar en uno. Dígame, ¿cuál es el objetivo de su fundación Niño Divino? Sí, sí, sí. El objetivo de la fundación es ayudar a nuestros niños primero a terminar su high school. Aquí, donde yo estoy ahora mismo, en el Bronx, solamente 25% de los jóvenes se gradúan de high school y 18% van a la universidad. O sea, que no es su primer meta de ir a la universidad. Entonces, nosotros queremos ayudar a nuestros niños a terminar la high school, dar de todos los recursos que necesitan para ser buenos estudiantes. Y, aparte de eso, ser líderes en la comunidad, líderes donde quiera que ellos vayan. Tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que nosotros sí podemos ser líderes y que somos muy buenos. Bueno, hablando de líderes, pues usted es un ejemplo. Como dijimos, la revista People la incluyó entre las 25 mujeres más poderosas del 2021. ¿Qué se siente eso? Un honor, de verdad que sí, le doy tantas gracias. No sabemos muchos médicos que estamos haciendo tantas cosas y nos hemos esforzado tanto para ayudar a la comunidad. O sea, que esto es, para mí yo lo veo como un honor a todos nosotros, los de la salud, los médicos y a todos nosotros, a las mujeres. Porque no es fácil tampoco en la carrera de medicina uno poder llegar y ayudar a la población de una manera como uno lo quiera hacer. O sea, que esto es un honor para nosotros las mujeres y las que estamos en el área de la salud. Doctora Denise Núñez, por favor, sigue inspirando a nuestros niños latinos. Gracias por toda su labor y por la entrevista. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias.